hola bienvenido bienvenido al primer ejercicio de la colección las 12 pirámides de tot donde vas a ser parte de una aventura que te conducirá hacia la integración de los 12 arquetipos energéticos esenciales para tu evolución álmica para que logres la integración de tu ser a la conciencia crística planetaria logrando elevar tu frecuencia hacia la quinta dimensión en este primer ejercicio vamos a activar nuestro octavo chakra estrella de gaia en la primer pirámide ubicada en la antártica el cual es considerado como un portal a otros sistemas planetarios y dimensiones alternas el alma que supervisa esta pirámide se mueve mediante una frecuencia llamada ser teneus la función de esta pirámide es conectar de forma individual a todas las experiencias actividas en la tierra y en el mismo cosmos es así que adentrando en ella podrás observar y volver a integrar todas tus experiencias llamadas re internaciones del ser activa más re internaciones activan principalmente las vivencias activadas en tierra codificando información importante para este periodo de activación y ser teneus guiará sus almas a través de esta matriz para que puedan recordar y unirse con todas las expresiones de la creación y ser teneus continuará creando historias de otros mundos para aquellos que lo dirijan a tales realidades solamente necesitan poner su conciencia dentro de los límites de esta pirámide y entenderán todo lo que está creado y lo que es de afuera una vez te hayas entrado allí a los grandes salones en la antártica entenderás todo lo que has experimentado en todas formas luego ser teneus alef y ya la en activarán cada punta de la pirámide el disco del sol en este disco se encuentra el recuerdo completo de sus almas parados arriba de él proyectarán la conexión con el octavo chacra estrella de gaia y se activarán desde el centro a los tres asistentes mi nombre es martín laplace mi nombre es sandy iglesias y nuestras voces te van a acompañar durante todo este recorrido entonces vamos con esta aventura para ello busca un lugar cómodo sentado o recostado para que puedas relajarte despejar tu mente en un momento de relajación que es solo para ti disfruta este momento que tu alma ha elegido experimentar vamos a comenzar a relajarnos comenzar a relajarnos tomando una respiración bien profunda y observas como estás respirando y exhalas lentamente eso es continúa respirando bien profundo por tu nariz vuelve a tomar otra respiración profunda vuelve a tomar otra respiración profunda mientras la sigues observando muy bien toma otra respiración profunda y reten durante cuatro tres dos uno y exhala una última vez respira bien profundo y reten durante cinco cuatro tres dos uno y exhala suavemente muy bien ya puedes normalizar tu respiración y ahora que estás más tranquilo tranquila vamos a imaginar que estás en la antártida tomate un momento para crear este escenario en tu mente imagínate estando ahí y mira a tu alrededor siente cada detalle la nieve en tus pies la brisa cría conéctate con la tierra observas ahora que a lo lejos hay una gran pirámide descubierta de nieve siente su energía como si te acariciara cada molécula de ella gira a tu alrededor su grisa te rosa el rostro respira su energía respira su energía comienza a caminar hacia ahí ve acercándote a su entrada que está entre dos montañas cubiertas y te acercas poco a poco adentrándote a su puerta corres la nieve y la puerta comienza a abrirse es hora de entrar observa cada detalle a medida que adentras a la gran pirámide cada símbolo cada textura cada palabra que se te presente es importante suavemente comienzas a caminar hacia la gran cámara bajando en este momento hacia su centro suavemente comienzas a sentir esa vibración en cada molécula de tu cuerpo se lo siente se lo experimenta este gran paso llegas ahí y observas a tres seres en cada punta de la gran cámara y el gran disco solar en su centro párate en él siente porque vas a conectarte con el chakra que se encuentra por debajo de ellos activándose con este disco solar y la energía femenina con toda la información que posee observas observas como desde el octavo chakra la estrella de Gaia comienza a subir por tus piernas dos raíces una en cada una comienzan a entrelazarse comienzan a reflorar desde el piso enredando cada una de tus piernas subiendo por ellas llegando ahora hasta tu chakra raíz visualiza siente como estas dos puntas en este momento se incrustan en tu primer chakra y activan la gran conexión cristalina como el chakra se une en unidad con la estrella de la tierra observas como se funde en un canal único la estabilidad la unión la expansión de la información comienza a activarse destellos de luces cristalinas comienzan a salir desde abajo de tus pies crísticos ahora imagina como el disco comienza a proyectar una pirámide cristalina transparente y destellante en este momento desde el disco se proyectan cristales espejos a tu alrededor conectados con cada una de tus experiencias donde deberás asimilar y reconocer soltar densidades y liberadas y liberarlas fluyendo con su energía a la máxima expresión estos cristales atlantes espejos de tu alma se activarán uno por uno observa como cada espejo que te rodea comienza a conectarse contigo y con los otros a su alrededor enviando luz hacia todos los puntos estos espejos que están reflejando tu origen tus experiencias tus bloqueos todo lo relacionado a tu experiencia terrenal presta atención a cada detalle que es importante cada color imagen cada símbolo cada símbolo y ahora cada espejo cada espejo comienza a disolverse las experiencias se funden dentro de tu ser desde su centro a tu centro tu chakra corazón las abrazas las perdonas las reconoces entonces tómate tu tiempo y suelta lo que haya resultado la luz 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 integrada ya la energía del disco solar y la conexión con la estrella de Gaia observas como la gran pirámide esta esfera comienza a transformarse cada vez más en cristal sus muros sus paredes comienzan a irradiar energía cristalina llegó el momento de activar la gran pirámide de Sertaneus estos tres seres que la custodian son los encargados de esta gran activación Uno en cada punta Comienza a enviarte frecuencias de activación Hacia tu chakra corazón En con armoniosa Con el octavo chakra Con la energía femenina del disco solar Sientes ahora desde abajo Como este disco comienza a girar Comienza a girar Comienza a sacar rayos que se están mandando Hacia tu chakra corazón Vibración altamente cristalina Desbloqueando y decodificando Tu centro La energía sube Con forma de vórtice Comienzas a sentir como tu cuerpo gira Alrededor de ella Te envuelve Solo siente como te envuelve Siente su vibración Escucha Corazón En este instante En este instante El alma de Dios El alma de Dios El alma de Dios El alma de Dios Llega el momento de incorporar la activación a tu centro. Esas emanaciones de energía provienen de los sacerdotes y sacerdotisas custodias. A tu frente separa Sertaneus, te mira a los ojos y conecta contigo con un gran rayo de información hacia tu corazón. Aleph, Aleph a tu derecha y Yalaen a tu izquierda. Se conectan con este rayo, formando un gran triángulo de rayo cristalino. Tu cuerpo comienza a envolverse en él. Desde el octavo chakra, sube la energía en forma de espiral. Tu cuerpo comienza a balancearse, integrándose a esta gran pirámide. Y ahora, cada espejo comienza a disolverse. Las experiencias se funden dentro de tu ser, desde su centro a tu centro. Las abrazas, las perdonas, las reconoces. Tómate tu tiempo y suelta lo que haya que soltar. Los cuatro elementos se expanden en este momento desde tu corazón. Son los encargados de la fusión de la activación de esta gran pirámide de cristal. Este vórtice sigue girando. Tu ser acompaña cada movimiento desde arriba. Desde la punta de la pirámide ahora comienza a bajar un rayo de cristal que penetra por tu séptimo chakra. Entra por tu cabeza y se une ahora en el vórtice de tu corazón. Ya estás integrando la energía de la gran pirámide en su energía masculina. El disco solar Urinam en su energía femenina. Ha comenzado el camino de tu ser. El origen ya está activo en tu octavo chakra. La estabilidad de tu alma comienza a manifestarse a partir de ahora. Firme, seguro, con todas tus experiencias asumidas e integradas. Solo agradece. El gran sendero comenzó su camino en la exaltación. Ahora, puedes continuar con este profundo y relajado estado o comenzar a mover algún dedo de tu mano, algún dedo del pie e ir poco a poco tomando conciencia nuevamente de tu cuerpo físico para despertarte totalmente relajado y descansado. Si resuenas con el mensaje, comparte esta meditación y nos vemos en el próximo aula. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.